¿Quién dice que los adultos no pueden ver caricaturas? Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy presentamos el top 20 de programas infantiles que los adultos disfrutan. Para esta lista veremos varios programas animados que fueron inicialmente amados por niños, pero que los adultos también pueden disfrutar, y puede que incluso más en algunos casos. Aunque veremos programas animados, no incluiremos series como Los Simpsons o Padre de Familia, ya que estos son exclusivamente para audiencias adultas. Número 20. Franquicia Tommy Jerry William Hanna y Joseph Barbera son dos de los más grandes nombres de la historia de la animación y crearon la eterna franquicia Tommy Jerry en 1940. Número 20. Franquicia Tommy Jerry Los personajes originalmente aparecieron en cientos de cortometrajes para cine distribuidos por MGM a lo largo de las décadas de los 40 y 50. En ese tiempo, los cortos ganaron la increíble cantidad de 7 premios de la academia, demostrando que los adultos respetaban el trabajo artístico de la producción. La franquicia originó numerosas caricaturas, incluyendo el original de Tom & Jerry Show, Tom & Jerry Kids Show nominado al Emmy por Mejor Programa Diurno, y el moderno de Tom & Jerry Show animado en Flash. Es evidente que los adultos contagian su amor por la franquicia a sus hijos, lo que se traduce en décadas de excelente contenido. Número 19. Teen Titans Los Teen Titans son un equipo de superhéroes presentado en The Brave and the Bold Número 54 en 1964. Casi 40 años después, Cartoon Network inició la emisión de esta trascendental serie que desde entonces se ha convertido en uno de los mayores programas de animación de todos los tiempos. La serie recibió continuamente elogios de la crítica durante sus cinco temporadas, y muchos críticos y fans señalaron positivamente sus temas asombrosamente maduros y la riqueza de sus personajes. El guionista de Teen Titans Go, Jay Torres, admite que la serie empezó siendo un programa infantil, pero empezó a desarrollar temas más profundos y oscuros cuando los productores tomaron nota de su amplia popularidad. Este es un gran ejemplo de showrunners que se dirigen a un público amplio. Ha sido un largo tiempo, ¿no? ¿Titans? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Un millenio? Mucho mucho tiempo para mis gustos, por lo tanto. Número 18. El Increíble Mundo de Gumball. ¿Los niños disfrutan de la comedia surrealista? Bueno, si las seis temporadas y los 240 episodios del Increíble Mundo de Gumball son algo a tener en cuenta, la respuesta es un sí rotundo. Hola, cariño. Tengo algo que te preguntar. Por favor, no me veas así. Gumball y su hermano adoptivo, el pez dorado Darwin. Los niños pueden disfrutar del humor excéntrico del programa, sus personajes y su magnífica animación, mientras que los adultos apreciarán sus cualidades artísticas. El show a menudo alterna estilos de animación, incluyendo la tradicional animación a mano, la plastimación, el CGI y el flash. El programa también utiliza un sentido del humor muy satírico, asegurando que los adultos se rían tanto como los niños. Es realmente un rato agradable para todos. Número 17. Scooby-Doo Misterios S.A. Hanna Barbera ataca de nuevo con Scooby-Doo. La primera versión, oficialmente titulada Scooby-Doo Where Are You?, se emitió en la CBS entre 1969 y 1970. A pesar de que al principio solo se emitió durante un año, el programa ayudó a lanzar una franquicia mediática de gran calidad que sigue funcionando con fuerza hasta el día de hoy. Misterios S.A. es la undécima edición del programa y ayudó a reinventar a Scooby. Se introdujeron arcos de historia de larga duración, se añadieron dramas personales entre los personajes y se satirizan varios tropos de la franquicia, principalmente los extravagantes planes de los villanos. También se inspiró en una amplia gama de obras de terror como Lovecraft, Twin Peaks e incluso la franquicia Saw. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente diabólicas. Esto fue Scooby-Doo para una generación más madura. Número 16. Pokémon. Pokémon. Pokémon es una institución cultural. Solo hay que ver la locura desatada por Pokémon GO en 2016 para darse cuenta. Atrapa a los niños y los convierte en fans de por vida. Pero es difícil determinar qué es lo que hace que Pokémon sea tan querido universalmente. Por supuesto, destaca la animación sin limitaciones para la creación de monstruos y la construcción del mundo, pero también hay algo que decir sobre las relaciones entre los personajes y los temas maduros. ¿Quién de nosotros no lloró cuando Charmander fue abandonado en la roca? ¡Oh, no! ¡La flama en su tail está casi salida! ¡Vamos a la centro de Pokémon! ¡Pero aseguro que la flama de 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 la flama! ¿Y quién de nosotros no aprendió sobre la madurez, el síndrome del nido vacío y los valores de dejar ir desde Bye Bye Butterfree? En apariencia, Pokémon es un programa infantil sobre combates entre monstruos, pero en realidad es mucho más que eso. Número 15. Star Wars The Clone Wars. Pocas franquicias pueden equilibrar la demografía como la Guerra de las Galaxias. Incluso desde su origen en 1977, la Guerra de las Galaxias ha deleitado a niños y adultos por igual, y eso continuó en 2008 con The Clone Wars. Aunque el programa se emitió en Cartoon Network y por lo tanto iba dirigido a niños, tuvo un seguimiento masivo por parte de los fans de la serie de toda la vida. Sus guiones de calidad, sus impresionantes imágenes y su gloriosa construcción del mundo ayudaron a que The Clone Wars encontrase su lugar en el canon de la Guerra de las Galaxias. Hay quienes incluso defienden que The Clone Wars es lo mejor que ha salido de la franquicia en los últimos 20 años. Número 14. Las Tortugas Ninja. Los niños han disfrutado de esta franquicia durante generaciones. La serie original de 1987 es un clásico y Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles merece una mención especial. Pero el reboot de 2012 está justo donde debe estar. Aunque Nickelodeon planeaba relanzar la franquicia y comercializarla para niños entre 6 y 11 años, esta versión también fue muy popular entre los fans veteranos de la serie. Es un show increíblemente bien producido que ha ganado premios por su mezcla de sonido y su casting, incluyendo las voces de Jason Biggs y Sean Austin en inglés. Y además, está repleto de referencias de la cultura pop muy divertidas que los adultos pueden disfrutar. Creo que este plan va a funcionar. Ningún plan nunca sobrevive el contacto con el enemigo. Es como reagirás a lo inesperado que determinará si tú y tus hermanos suceden. La animación moderna y las espectaculares secuencias de acción también contribuyen a la reinvención de esta franquicia. Número 13. The Powerpuff Girls. The Powerpuff Girls es conocida por ser la última caricatura creada por la legendaria Hanna-Barbera Productions, ya que la compañía desapareció en 2001 tras la muerte de Hanna. Pero qué manera de marcharse. The Powerpuff Girls recibió mucha atención durante los años 2000 con críticos que alabaron la sátira adulta de la serie y las numerosas referencias a la cultura pop, mientras que también cuestionaban la violencia. Ganó numerosos premios de la industria, incluyendo dos Emmys por logros excepcionales en animación. Entretuvo tanto a niños como a adultos a través de su impecable producción y su inteligente guión. Ya sea en inglés o en español, todos conocen los nombres de estas tres niñas. Tal es el legado y el alcance de The Powerpuff Girls. Número 12. Hey Arnold. Emitido en Nickelodeon y Nicktoons TV de 1996 a 2004, este programa acompañó a Arnold, un chico con la cabeza en forma de balón de fútbol que vivía en un barrio marginal de la ciudad. Aunque la ciudad permaneció sin nombre para garantizar la universalidad, se parece muchísimo a Brooklyn. El escenario lúgubre es único, así como el retrato realista de la vida urbana que hace la serie. No hay superhéroes, monstruos o animales que hablen, solo un niño de cuarto grado y su pandilla de amigos. Los niños obviamente se relacionan con los personajes jóvenes, pero el enfoque de la serie, el escenario cotidiano y los temas universales también impactan a los adultos. Número 11. Samurai Jack. Samurai Jack fue el segundo éxito de la creadora Genndy Tartakowski tras el laboratorio de Dexter. Y es uno de esos programas que transita sin esfuerzo entre el entretenimiento infantil y el adulto. Los niños obviamente disfrutarán de la emocionante acción e historia del Samurai, pero los adultos pueden apreciar las cualidades técnicas y artísticas del show, además de la narración de historias, por supuesto. Por ejemplo, el show rompió la barrera artística de diversas maneras, como con su estilo visual único y los 10 minutos sin diálogos que abrieron el primer capítulo. Samurai Jack recibió muchos elogios y premios de la industria, incluyendo 8 Emmys y 6 Annies. Es uno de los grandes programas de animación de todos los tiempos para los niños y para los no tanto. Número 10. Franquicia Looney Tunes. Simplemente no puedes equivocarte con Looney Tunes. Creada en 1930, Looney Tunes trajo muchos personajes fundamentales del léxico cultural, como Bugs Bunny, El Pato Lucas, Elmer Gruñón, Piolín y Silvestre. Es uno de esos raros programas en los que todos los personajes son los favoritos de los fans, gracias a una maravillosa cohesión de escritura, animación, dirección y doblaje. La franquicia ha lanzado numerosos programas de televisión atemporales, incluyendo The Bugs Bunny Show, El Correcaminos y Tiny Toon Adventures. Es el tipo de entretenimiento sano y completo que trasciende la demografía y las generaciones. Número 9. Phineas y Ferb. Los creadores Dan Povermeyer y Jeff Marsh habían estado presentando la idea de Phineas y Ferb durante casi 20 años antes de que fuese aceptada por Disney a finales del 2000. Y qué buen resultado. Esta es una comedia surrealista que explora dos historias entrecruzadas. La de Phineas, Ferb y su prepotente hermana Candice y la trama B que involucra a Perry el ornitorrinco. Su estilo ha sido comparado con el de las aventuras de Rocky y Bo Winkle, mientras que otros han comparado su humor autorreferencial y sus referencias a la cultura pop con shows para adultos como Padre de Familia o Los Simpsons. Esta inteligente percepción de sí mismos los ha hecho increíblemente populares entre la población adulta. Y ahora es un clásico consolidado. Oh, cool. All my college acceptance letters. I guess we're gonna let fate decide this one. Okay. CubeShtat Academy. Which one was that again? Great Physics Department. No way. Número 8. My Little Pony, Friendship is Magic. La creadora Lauren Faust realmente acertó con este programa. They'll never get the chance. Shining Armor's protection spell will keep them from ever even reaching us. Oh, I doubt that. Isn't that right, dear? Mmm, mmm, mmm. Referido por los fans como la cuarta generación de My Little Pony, Friendship is Magic es conocida por sus caracterizaciones que desafían las normas de género establecidas, así como por su enfoque aventurero. Pese a estar dirigido a chicas jóvenes, el show ha llegado a un público mayor y curiosamente masculino. Los brownies se han convertido en objetivo del internet, y aunque la cultura puede parecer a veces una broma irónica, muchos son profundamente sinceros en su apreciación del programa. Los productores han recompensado esta sinceridad de formas sorprendentes, como incluyendo chistes hechos por fans o reconociéndolos en el material promocional. Número 7. Bob Esponja. Hablando de internet, hay que agradecerle en gran medida por la expansión de Bob Esponja. Por supuesto, el show fue muy popular antes de la implantación global de internet, pero no se puede negar que sus incontables memes han contribuido a aumentar su devota base de fans. En apariencia, o en profundidad, Bob Esponja narra la vida de la esponja protagonista mientras pasa sus días en fondo de bikini. Pero el estilo surrealista de la comedia de la serie la ha hecho popular entre un público mayor, y los eternos personajes como Patricio y Calamardo han contribuido a que se haya visto como contenido de calidad durante décadas. ¿Ves algo todavía, Patrick? Necesito mis esponjas. Su edad dorada ha terminado, pero Bob Esponja puede vivir para siempre. Número 6. Batman, la serie animada. La franquicia de Batman ha disfrutado de un gran éxito en los últimos años, y la mayor parte de estos elogios se han centrado en sus rasgos más maduros. Cuando se trata de franquicias de superhéroes, pocas son tan lúgubres como Batman. A pesar de dirigirse a los más jóvenes, la serie animada fue muy elogiada a raíz de sus temas maduros y su tono sombrío. Su estilo influenció en gran medida la posterior serie de videojuegos Arkham, y sirvió para lanzar el universo animado de DC que más tarde incluiría shows como la Liga de la Justicia Ilimitada. La serie animada logra el equilibrio perfecto entre los dibujos de los cómics para los niños, y la narración metódica de historias para los adultos. Número 5. Steven Universe. La creadora, Rebecca Sugar, tenía solo 26 años cuando Steven Universe se estrenó en noviembre de 2013. Sin embargo, a pesar de su corta edad, Sugar nos dio uno de los mayores programas de animación de nuestra época, tal vez incluso de todos los tiempos. El programa que sigue a Steven mientras protege al mundo de monstruos y villanos ha sido muy aclamado por su imaginativa construcción del mundo que apuesta por mostrar uno de los mejores mundos de fantasía de los últimos tiempos. La producción general del show y su integración de temas LGBTQ+, también han sido reconocidas favorablemente, y la serie fue el primer programa animado en ganar el premio Glad Media a Mejor Programa Infantil y Familiar. Está claro que Steven Universe es mucho más que otro programa de animación infantil. Número 4. Regular Show. A pesar de su título intencionadamente simple, Regular Show es cualquier cosa menos habitual. ¿Sabes la fruta o la hermana? Uh, ¿el que con el cebo? Emitido durante ocho temporadas y 261 episodios, Regular Show sigue las desventuras estrafalarias y a menudo surrealistas de dos jardineros. Un arrendajo azul llamado Mordecai y un mapache llamado Rigby. El show contiene elementos que divertirán a una gran cantidad de espectadores, incluidos los adultos. Incluye un estilo visual único, diálogos divertidísimos, un sentido del humor excéntrico y una serie de personajes estrafalarios, cada uno más extraño que el anterior. El humor también tiende a desviarse hacia lo crudo e inapropiado, lo que parece un guiño sabio a las audiencias más maduras del programa. Número 3. Hora de aventura. Cartoon Network consiguió la medalla de oro con Hora de aventura de Pendleton Ward. Este programa sigue las mágicas aventuras de Finn y su perro cambia formas Jake en la fantástica y postapocalíptica Tierra de U. ¡Ajá! ¡Estoy bien! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Fa la cosa que me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Principalmente, Dungeons & Dragons a su favor. El show explora muchos temas maduros y asuntos complejos. Los personajes tienen una profundidad sorprendente y explora intrincados enigmas filosóficos. ¿Ves, hombre? El océano es hermoso. No hay razón de ser miedo de las cosas que son hermosas. También ha generado interés académico gracias a su exploración de las normas de género y disfruta de un enorme fandom que regularmente hace cosplays y participa en comunidades en línea como Reddit y Tumblr. Esto no es solo un divertido programa animado. Es un fenómeno cultural. Número 2. Avatar, la leyenda de Aang. Cuando se trata de mezclar el anime con la animación tradicional occidental, simplemente no es posible destronar a Avatar. Incluso la separación de los cuatro elementos es una ilusión. Si abiertas tu mente, verás que todos los elementos son unidos. cuatro partes del mismo entorno. Incluso el metal es solo una parte de la Tierra que ha sido purificada y refina. Avatar habla sobre el viaje de Aang, de 12 años, el último sobreviviente de los nómadas del aire y responsable de restaurar la paz y el equilibrio del mundo como el Avatar. La serie tiene un gran número de seguidores adultos y es notable por incorporar conceptos densos en la historia, incluyendo temas como genocidio o totalitarismo. Los niños pueden disfrutar de la historia y de las hermosas imágenes, pero los adultos aprecian mejor sus mensajes. Esto es evidente en la aparentemente interminable lista de reconocimientos del show que incluye 5 Annies y el codiciado premio Peabody. Su éxito dio origen a la extendida franquicia Avatar que incluye la igualmente sofisticada La Leyenda de Korra. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Gravity Falls. Gravity Falls es esencialmente Twin Peaks envuelto en Stephen King y convertido en un programa animado para niños. Y sí, resulta tan asombroso como suena. El programa acompaña a los hermanos Deeper y Mabel en su investigación de sucesos sobrenaturales en el pueblo de Gravity Falls, Oregon. También encuentran tiempo para ayudar a su tío abuelo Stan a atender su tienda de trampas para turistas. A los niños les gusta, pero a los adultos realmente les encanta y muchos se han involucrado profundamente en la mitología del show y sus numerosos misterios. Es uno de los programas animados más originales y agradables que jamás han aparecido en televisión. Y con razón ha cultivado un público fiel del cual los adultos son parte indispensable. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál es tu programa animado favorito? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!